Hola, soy Pablo de la Pena González, trialeta profesional del equipo EMC BeFit y aquí tenemos a Vicente Hernández, trialeta olímpico en Río en 2016 y os vamos a presentar unos ejercicios para corregir vuestra técnica. Los tips de natación van a consistir en ejercicios para poder mejorar la brazada, la patada, el alineamiento corporal y la respiración. El primer tip del día va a ser para mejorar la patada y para ello vamos a utilizar las aletas y la tabla. Este ejercicio se basa en colocar la tabla de manera perpendicular al agua y trataremos con ello de proporcionar una resistencia al agua y más adelante mejoraremos nuestro batido de piernas. Con el segundo tip del día buscaremos la mejora de la brazada, para ello emplearemos las aletas. El ejercicio consiste en mantener un batido de pies constante para poder tener un buen alineamiento corporal. Luego en la parte del recobro de la brazada tocaremos el agua delante y siempre con un movimiento controlado regresaremos hacia atrás y terminaremos la brazada extendiendo el brazo adelante. El tercer tip tiene como objetivo mejorar la respiración y para ello vamos a utilizar las aletas y la tabla. Trataremos teniendo delante la tabla, con un brazo la agarraremos y con la otra trataremos de coordinar tanto la entrada del brazo como la respiración con un brazo, toco un brazo con la tabla y así consecuentemente después saco el otro brazo y vuelvo a tocar la tabla, así de manera consecutiva. Con el cuarto tip del día buscaremos la mejora de la alineación corporal, para ello emplearemos las aletas y el tubo. El ejercicio es comúnmente llamado como el superman y tenemos que poner posición de deslizamiento en los brazos, mantener un batido continuo, la cabeza bien alineada y poder así presentarme una menor resistencia al agua.